Bien amigos, estamos con Ángel Núñez, jugador de la Selección Dominicana de Bano Sesto. Ángel, una experiencia, luego de haber participado en la Liga Nacional de Bano Sesto, ahora una experiencia con la Selección Dominicana. Háblanos sobre tus expectativas y prácticamente ya sembrado dentro de los 12. Sí, es un orgullo para mí estar aquí sembrado o ser parte de la preselección o la Selección también. Es la tercera vez que estoy en la preselección, segunda vez que creo que estaré con los 12 de la Selección. Es un orgullo para mí representar el país, es un orgullo, algo muy especial para mí. ¿Qué has podido aprender de los veteranos, de los jugadores quizás de larga data delante de ti que prácticamente estás iniciando tu carrera? He podido aprender muchas cosas de los jugadores, los veteranos que están aquí son jugadores que estaban en el equipo mío con los metros. Víctor Lee, Adri de León, son los más veteranos que están aquí. Hedo de Santana un poco, tú sabes, pero me han enseñado muchas cosas y tener paciencia es de los más importantes. ¿Ha hablado el coach contigo sobre cuál será tu rol dentro del conjunto? Todavía no me ha dicho nada específico porque todavía no hemos escogido los 12 públicos. No se sabe quién está y quién no está, pero voy a tener el rol de jugar de 3, jugar de 4, defender a los jugadores, defender mucho al equipo y ser visitar y estar ready para cuando me necesiten. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar la fanaticada dominicana? ¿Qué puede esperar de Ángel Núñez en esta convocatoria que inicia ya en esta semana? Se puede esperar energía y mucho esfuerzo. Alguien que quiere representar al país a lo máximo para traer oro al país de nosotros porque para mí es un orgullo poder salir por arriba de todos los otros países y ayudar al país de nosotros a subir el nivel de básquetbol. Gracias, Ángel Núñez.